Tenemos este operativo en Santo Domingo. Bueno, vamos a continuar con las reacciones que obviamente siguen surgiendo de la Feria Mundial de Cruceros que ya hace un par de semanas tuvo lugar en Miami. Nuestro colega Juan Olivares estuvo siguiendo cada una de las alternativas de esta feria que reúne a lo más representativo e importante de la industria mundial de los cruceros. Bueno, en ese contexto, también durante esta gira en Miami, conversó con el gerente general de Puerto Central y en la entrevista que les presentamos a continuación, realizada justamente en Estados Unidos, donde el gerente se refiere a las distintas actividades y lo que se viene para el futuro de la empresa. La entrevista de nuestro colega Juan Olivares. Esta feria ocurre por coincidencia ya al fin de la temporada de crucero en San Antonio y es una instancia para estar presente con nuestros clientes, recibir las visitas de ellos en el stand, hacer un resumen, mirar un poco para adelante. La verdad que el trabajo comercial, el trabajo de integración con nuestros clientes, no es solamente atenderlo en el muelle, en el terminal, sino que también darle un seguimiento un poco después del término de la temporada y ese es el propósito de estar acá. Y ahora, estando aquí ya hoy, a diferencia del año anterior, acá todos lo dicen, está una de las ferias más grandes de los últimos años, además que vuelve a su origen. Partió esta feria en este Convention Center y se había sacado los últimos años por la remodelación de este escenario y todos coinciden que es la más grande de los últimos años. Es inmensa. Nosotros fuimos a la del año pasado y la verdad el lugar es gigantesco. No he querido todavía calcular cuántos miles de metros cuadrados tienen estas instalaciones. Pero fíjate lo que más me impresiona respecto del año pasado es la cantidad de países que están presentes. Y ahí nosotros tenemos que llevarnos un aprendizaje como país. Hay muchísimos stands de países completos que venden todos sus puertos. Inclusive hay un stand de dos países juntos. Creo que están Noruega y Suecia juntos. Y España está como puertos de España. Y España está como puertos de España. Nosotros estamos, claro, si bien es cierto, en el mismo vecindario, pero está Puerto Montt en un lado, estamos nosotros al frente, están los otros puertos. Y eso es una tarea para nuestras autoridades de vender la marca Chile, de vender la marca turismo de crucero en Chile, así como lo están haciendo los otros países. Bueno, eso es bien relevante porque por una parte está lo que se muestra en esto y también la consolidación de un trabajo que ustedes vienen haciendo. Y desde ese punto de vista, ¿cuál es la perspectiva que tienen estando acá en este 2019 con una temporada que acaba de terminar con más de 100.000 personas en tránsito por San Antonio? Mira, nosotros todavía tenemos de los acuerdos iniciales que hicimos con las líneas. Nos queda una temporada que ya está cerrada con ellos, que es la temporada que comienza en octubre del 19 y termina en abril del 20. Ya lo había dicho, la feria no es para venir a hacer negocios. La verdad que nuestros clientes también andan... Todos sus proveedores están aquí. Entonces, estar cinco minutos con ellos son cinco minutos de oro y no vamos a estar molestándolos con un tema comercial. Pero yo creo que inmediatamente terminada la feria, vamos a abordar qué es lo que va a ocurrir desde el 2020 en adelante. En general, tenemos una súper buena evaluación de los pasajeros, de los capitanes, de las líneas navieras, de la gente que se ocupa del día a día en el tránsito del barco por San Antonio. Hay que seguir trabajando en la ciudad, en las veredas, en las señaléticas. ¿En qué le ofrecemos? Nosotros hicimos un obsequio a la ciudad, regalamos un manual con todas las atracciones, vamos a intentar repetirlo, a sacar una segunda versión con viñas de San Antonio para noviembre de este año, de tal manera que los turistas tengan una cantera, tengan donde consultar para poder ir. Ahora, respecto a lo que se ha visto acá, estrenaron una imagen corporativa nueva como Dubái Port Chile-San Antonio. Lo hemos dicho y tengo que preguntártelo también porque una de las cosas llamativas y una de las cosas en las que está pendiente la gente de San Antonio, pero también los propios trabajadores portuarios. Mira, el nombre es de fantasía. Lo que va a ir decayendo con el tiempo, esto no es un cambio inmediato, lo que indudablemente va a ir decayendo con el tiempo es el nombre de Puerto Central. Pero el RUT es el mismo, los contratos de trabajo son exactamente los mismos, están hechos con el mismo RUT. El nombre de fantasía es el que cambia. Para no hacer marketing no quiero sacar ninguna otra empresa, pero entre llamarte Puerto Central y llamarte DP World San Antonio y ser parte de una red de 80 puertos con un reconocimiento de una categoría mundial, yo la verdad que prefiero hacerle un funeral de primera a Puerto Central y usar el nombre de fantasía DP World San Antonio. Un mensaje a los trabajadores en este contexto, Rodrigo Lea, gerente general de Puerto Central. Mira, que estén muy tranquilos, hay un sinfín de oportunidades que se abren. Sigamos haciendo bien lo que hemos venido haciendo bien hasta hoy. Puerto Central pudo contratar el año pasado a más de 180 personas. Pasamos de 113.000 turnos a 135.000 turnos. Hoy día somos 758 los que trabajamos en Puerto Central. Estamos a mitad de capacidad, aún tenemos espacio, somos el único terminal que tiene tanto espacio para seguir creciendo. Podemos llegar fácilmente a las 14 millones de toneladas de aquí al término de esta década y eso va a significar empleos más seguros, va a significar mejores condiciones, mejores beneficios, pero tenemos que seguir trabajando. No hemos llegado a ninguna parte todavía. Estamos en mitad de camino. Les quiero dar gracias por el compromiso y les quiero transmitir que estemos tranquilos. El año pasado te entrevisté en Fort Lauderdale, en este mismo contexto, y hablaste de los desafíos que tiene que hacer San Antonio porque la empresa estaba encaminada en un proyecto. Ese proyecto lo mantienen ustedes, se mantienen esos mismos desafíos y desde esa perspectiva, desde el rol que te toca asumir de una empresa tan importante para San Antonio, ¿qué le dices tú a la gente de San Antonio, habiendo estado en esta muestra mundial con un pedacito de esta tierra que queremos tanto que es San Antonio? Mira, yo no estuviera en Puerto Central, estaría instalando un restaurante o un hotel boutique con dos, tres camas. Le diría a la gente de San Antonio que se atrevan a explorar en el turismo, que se atrevan a balbucear en otro idioma. Esto es una cantera importante de seis meses que no la teníamos antes y que la forma en que se quede es que San Antonio comienza a ser un destino en vez de un puerto de intercambio de pasajeros. Bien, nos quedamos con eso entonces. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo Lea. Gracias, Juan, y un saludo a todos en San Antonio. Estamos súper comprometidos con la ciudad, con nuestros trabajadores y vamos a ver qué nos depara DP World San Antonio en los próximos años.